... ...y uno de ellos es la entrada de la Universidad de Huelva en el ranking de Shanghái. Estamos muy contentos y nos parece un gran logro para una universidad pequeña, porque el ranking de Shanghái, por su forma de valorar la producción investigadora, siempre privilegia a las universidades que tienen un tamaño grande y que por lo tanto suman no solamente calidad de producción, sino cantidad de producción. A pesar de su tamaño, la Universidad de Huelva ha conseguido entrar además en un área tan importante para nuestra provincia como es la de turismo. Y estamos en puerta de entrar también en el área de ciencia e ingeniería ambiental y en la de educación digital. Así que vamos a seguir dirigiendo nuestros esfuerzos y nuestra estrategia investigadora para asesorar al personal investigador y para dotarlo de los mejores incentivos para que podamos también seguir entrando con otras áreas en ese ranking. Los rankings no son un objetivo per se, pero sí que son una marca que demuestra la excelencia de la universidad, su esfuerzo por dar una investigación de excelencia y en ese sentido creemos que debemos estar ahí y estamos muy contentos, realmente muy contentos. Gracias. 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 Gracias.